Buenas tardes a todos, bienvenidos, estoy muy contento de estar aquí hoy, de poder presentar a un jugador que me gusta muchísimo, que nos va a ayudar muchísimo y sobre todo aprovecho este inicio para darle las gracias a él por elegir el Fuenlabrada, porque ha podido elegir casi la mitad de los equipos de segunda donde ir y él ha sido el que ha elegido el Fuenlabrada, es verdad que pido perdón también ahora por haber sido tan pesado, que lo llamaba cada dos horas y nos mordió, ha sido él el que ha elegido el Fuenlabrada porque ha querido, a pesar de que ya sabéis que nos tuvo que sufrir en junio y que se llevó un rap pies y gracias a eso nosotros estamos en segunda visión y ahora podemos disfrutar de él y como digo estoy muy muy contento de presentaros a Calle y Nuntana. Cuando queráis levantéis la mano a hacer vuestras preguntas, ¿por qué fue el Fuenlabrada? Si tenías 10 opciones más. Bueno, es verdad que el Fuenlabrada dice Miguel, ¿no? Me llamaba cada dos horas y aparte de este pues que también hable con el míster y la insistencia que puso el club y el esfuerzo que se han hecho pues al final me decanté por aquí y bueno pues al final vengo a sumar, ¿no? A intentar ayudar al equipo y están ahí arriba y al final pues a intentar pelar formacional. Calle, estabas en junio aquí jugando con el Recre, perdí el tercero, ¿si te llegan a decir en ese momento que seis meses después ibas a estar fichando por el Fuenlabrada? Bueno, al final el fútbol puede pasar de todo, ¿no? Es verdad que en ese momento no lo pensaría siquiera, no estaría pendiente de lo que tenía que estar, que era el partido de vuelta, pero y teníamos más opciones para poder ascender, pero la verdad que la fue la vuelta que era al final el fútbol, pues, por tormenta, ¿no? Y recalcó de que no tengo que estar aquí y para intentar tomar en ahí toda arena este proyecto. Hola Calle, ¿qué tal? Bienvenida al Fuenlab. ¿Conoces de sobras, de equipo? ¿Qué crees que puedes aportar tú para mejorar todavía más los resultados? Bueno, al final el fútbol lo que me han pedido, pues, que sea yo, que sea yo mismo, que aporte mi trabajo, que al final, pues, intenté hacer lo máximo mejores posible, ¿no? Y ayudar al equipo, como te digo, en todo lo que pueda. Hola Calle, lo mío es más una curiosidad que otra cosa, porque el día pasado estuviste con Borja Díaz, que es el campeonato del Fuenlab, hoy has compartido el vestuario con Marcos Mauro. ¿Has hablado con ellos? ¿Te han dado referencias del Fuenlab para al final también un poquito decantarte por el club? Sí, claro, al final hablas con ellos, ¿no? Porque sabes que están criados aquí, ¿no? Y como te digo, ellos me han hablado maravilla de aquí, me han dicho que iba a estar, pues, muy, muy bien, ¿no? Es un club muy familiar y la verdad que me han cogido muy bien y por eso, pues, estoy muy contento. Hola Calle, por aquí, bienvenido. Yo lo que tenía que preguntar es, ¿cómo se ve al Fuenlabrada desde fuera? Tú, que ya tuviste la oportunidad en la primera vuelta de estudiar al Fuenlabrada el año pasado también. ¿Cómo se le ve desde fuera, Calle? Y si ya te ves jugando este ventas contra el Málaga. Sí, al principio es verdad que, pues, se veía un poco un equipo, ¿no?, que no esperaba a nadie que estuviera arriba y ha sorprendido, ¿no? Ha sorprendido a todo el mundo y creo que lo está trabajando muy bien desde estos dos últimos años sobre todo, ¿no? Y ahí están los resultados que lo dicen por sí solo, ¿no? Es un equipo al final, pues, que es muy alegrido, ¿no?, que va mucho a la segunda jugada, los golones parados y al final, en segunda, el fútbol es así, ¿no? Y sobre la pregunta de si me veo para jugar con el Málaga, claro, yo vengo bien, vengo en forma y estoy disponible para lo que el Míster quiera elegir, ¿no? ¿Se haya podido hablar ya con Mere, que te ha pedido para esta nueva temporada? Sí, he hablado ayer, estuve hablando con él y, bueno, él, pues, me quiere explicar y meterme en la metodología lo antes posible del equipo, ¿no?, para que coja los conceptos lo antes posible y pueda estar disponible para empezar en el jugatorio con lo que necesite, ¿no? Al final, me ha pedido, pues, como me he dicho, que está yo mismo, que aporte mi granito a Elena y que ayude al equipo con todo lo que pueda. ¿Alguna pregunta más para Calle? ¿Alguna para mi antes? Sí. ¿Qué os ha llevado a pensar en Calle como una buena opción para mejorar esta plantilla? ¿Qué cualidades ha visto en él que pueda hacer mejor este equipo? Bueno, creo que es bastante diferente a los delanteros que tenemos. Creo que también que hay mucha gente que está siendo muy injusta con los delanteros que tenemos, porque no somos un equipo que juegue para el delantero, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo hice el año pasado con Jason cuando lo firmamos en el mercado pasado de enero. Yo le dije, no te pido goles, te pido que seas tú que los goles llegarán. Pues esto es igual, ¿no? Es más, si tú ves la tabla de goleadores de segunda división, es fácil de hablar de Estuani, pero claro, Estuani gana más dinero que nuestros 11 jugadores titulares que jugaron en Girona. Entonces, hablar de ese tipo de cosas está fuera del mercado y el mercado que tenemos que mirar nosotros es gente joven, gente con hambre y con mucho talento. Y es el caso de Calle. O sea, no podríamos haber mirado otros jugadores, podríamos haber mirado otros mercados, nos han ofrecido muchísimo, porque es normal, estamos en fútbol profesional, de argentinos, brasileños, de todo el mundo. Pero es que a él lo conocemos, lo hemos sufrido y sabemos que no solo está capacitado para jugar en segunda división, sino para jugar muy bien, para hacer goles y como te digo, pues es uno más para sumar. Yo, personalmente, estoy muy ilusionado con su fichaje, pero estoy ilusionado con su fichaje porque sé que por su forma de ser como chaval y como deportista va a encajar muy bien en el vestuario, que es la fuerza que tenemos nosotros y que los compañeros le van a ayudar mucho también. Miguel, se ha publicado en muchos medios de comunicación lo que está buscando el Fuebla, un delantero que ya lo tenemos, un medio centro, etc. ¿Qué perspectivas hay para los próximos días, para los próximos años? Pues la realidad es que ahora sí me gustaría firmar un medio centro, sí lo estoy buscando, pero es verdad que he ido al corte inglés y tengo que ir al corte inglés a las rebajas. Han entrado ahora y estoy mirando los precios y no llegamos por ningún lado. Entonces voy a esperar las rebajas y en las rebajas va a venir un medio centro y seguramente, bueno, seguramente no. Si viene tiene que ser como calle, que nos guste mucho, sino no va a venir nadie. O sea, si no creemos que nos va a ayudar y que es muy bueno, luego podremos acertar o no, pero lógicamente, pues sí, estamos mirando mucho a jugadores de primera división y los de primera división ganan muchísimo dinero, que no lo podemos pagar. Entonces tenemos que esperar y cada equipo tiene o cada mercado tiene su tiempo. Si nosotros fuésemos otros equipos de la categoría, sin tener que nombrar, lo tendríamos mucho más fácil. Pero como no lo somos, bueno, eso ya lo sabemos desde julio. Entonces no es un problema. No estamos desesperados, ni mucho menos, sino que lo que venga pues tiene que ser para ayudar o pensemos que puede mejorar. Si no, no viene. Sí, hay muchos rumores también en la prensa sobre una posible salida de Randy. Quería preguntarte si hay alguna posibilidad seria de que pueda salir Randy en este mercado invernal. Ojalá que salga porque entonces tendríamos 12 millones de euros para firmar. No hay otra posibilidad. Sí, no hay otra posibilidad. Es verdad, y no lo voy a negar, que personalmente he recibido llamadas tanto de equipos como emisarios como representantes de Francia, de Portugal, de aquí de España. Lo están siguiendo muchísimo porque es normal, porque es muy joven, porque tiene mucho talento, tiene muchas cosas que mejorar también. O sea, yo estoy convencido que la gente todavía no ha visto en segunda división ni al 50% de Randy. Lo verán. Pero para verlo, tienen que pagar la cláusula a día de hoy. Yo no decido. Decide el presidente en este tipo de cosas. Yo solo le paso la información y le doy mi opinión. Y su opinión es que no se vende a nadie. Al revés, estamos firmando a Calle Quintana para ayudar al equipo y mejorarlo. O sea, yo creo que no podemos engañar a nadie. Llevamos 22 jornadas, si no me equivoco, entre los seis primeros. Como yo he repetido mil veces, vamos a por los 50 puntos y cuando lleguemos a los 50 puntos, yo quiero más. Y tenemos que ganar todos los partidos que quedan. Y por eso, como te digo, viene Calle e intentaremos traer alguno más. Porque si nos quedásemos con lo que tenemos, yo creo que el míster es el primero que está encantado con la plantilla que tiene. Está muy contento. Y la plantilla está muy contento con el entrenador que tiene. Y yo estoy muy contento con los dos. Pero si podemos mejorar algo, y en eso sí que tenemos que mirar de reojo el límite salarial, porque otros equipos hablan de millones de euros. Hostia, yo he hecho cuentas de 5.000, 10.000, 15.000. Es la realidad. En eso nos estamos moviendo. Cuando yo leo que hay equipos que quieren comprar a jugadores por 100 millones de euros, yo digo, ostia, estoy intentando juntar 20.000, 15.000 de aquí, 5.000 de allá, pero bueno, no me voy a quejar ahora. Las reglas ya estaban en julio y son las mismas.